La fecha fue ratificada por los propios niños, a quienes el comandante en jefe Fidel Castro Ruz consultó durante un encuentro con pioneros de todo el país en el Parque Lenin en julio de 1974. Desde entonces, cada tercer domingo de este mes se celebra en Cuba el Día de los Niños, a quienes se les garantiza la totalidad de sus derechos, en especial el acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación. Este año, el agasajo no tuvo lugar en parques, centros recreativos y culturales debido a la pandemia de la COVID-19 que en los últimos meses marca números rojos en este grupo etario. Los festejos por el momento deben ser en casa junto a la familia, espacios donde debe primar la responsabilidad y cuidado a este sector vulnerable. En materia de salud pública para los niños cubanos, el Programa Nacional de Inmunización garantiza una cobertura de vacunación de casi el 100%, incluidas vacunas contra tres enfermedades, entre las que figuran seis que permanecen erradicadas. A este logro se suman los recientes ensayos clínicos con Soberana Pediatría e Ismaelillo con la vacuna Abdala contra la COVID-19. Cuba es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los Infantes en la Mayor de las Antillas. La Carta Magna les asegura la posibilidad de desarrollar libre y creadoramente su personalidad, sus aptitudes y capacidades, así como el disfrute de una vida plena y feliz. En tiempos de distanciamiento físico en el que centros educacionales permanecen cerrados hasta tanto mejore la situación epidemiológica, resulta esencial la calidad del proceso docente educativo, garantizado desde las teleclases y otras alternativas generadas por profesores y alumnos. Un tuitazo bajo las etiquetas, los que saben querer, Cuba, tú eres el presente y Cuba viva, formó parte de las celebraciones que trascendieron este tercer domingo de julio en las redes. Mensajes que reafirman a Cuba como un espacio seguro para los más pequeños. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión.